Mierda cuerpo, se queda anorésico Hermano, tengo el estilazo en centro Quieres ver como yo vengo y yo lo entiendo Con el pecho pa' abajo y te pego un puñetazo Como Mike Tyson y te lo hundo pa' dentro Si lo hundes pa' dentro, yo te voy a hundir el cráneo Porque turra no es del Mediterráneo ¿Qué cojones me estás contando, primo? Yo sí que soy un chino, te arranco la cabeza en mis videos instantáneos Estas las que te contesto al momento Solo con esa altura no te hace falta agachar y la comes Lo que pasa, soy un chino con ojos cerrados Porque nunca había un estilo tan poco trabajado Tan poco trabajado, como sabes que ahora mismo yo te vengo pa' ganar Te como como un ya te como Y eres una puta que yo la encuentro navegando en el mar Yo, que hablas de fideos Yo te gano, hermano, sabes que te puedo Te gano en el cuedo Y si sabes que ahora mismo yo te gano y ya te ruedo Y eso las antes de soltarlas Porque si no vas a ser otra víctima más que te va a matar con karma Lo que pasa es que el puñetazo lo llevo a la espalda Y te voy a enseñar música como en la peli de Jack Black Esto es lo que pasa, primo, no sé si lo entiendes Porque otra vez me estoy enfrentando a este tonre Yo estoy hasta la polla de que me tonguen Y contigo conseguiré el puesto que me corresponde Y yo te preguncate Ahora mismo viene a este traga y a mi buscate Hablas de karma y estás muy hiperativo Y de acuerdo a esta batalla yo te digo Kármate Joder, te vengo a ganar Sabes ahora mismo yo tengo el estilo Porque sabes que te hambre Y el estilo viene en el alambre Se ha traído un paraguas pa' taparse Porque ahora llueve sangre Me llueve sangre, claro, me llueve la tuya Me tengo que tapar para que tu cabeza no destruya Mira mi sudadera roja porque es de las típicas Porque me gusta coleccionar la sangre de mis víctimas Esto es lo que te domino en la batalla Tú eres una mierda que suelta un chiste y luego se calla Lo que me jode no es eso, es que suelta chiste y calla Y suelto tanta métrica para excursirlo con metraña ¡Tiempo! ¡Vamos, ruido! ¡Vamos, ruido! Yo, lo que salto es Hip Hop ¿Cómo me vas a ganar si eres un niñato perdedor? Lo que pasa es que tú tienes la altura de Crazy Frog Mientras que solo tengo el métrico del puto Casey O Es la métrica que salto en puro arte Ni tu puta mierda, ¿cómo cojones vas a intentar tú saltarme? Tú me has visto, por cierto, que incluso al 50% ni un burro de Berlín podrá pararme Podrá pararme, el enano te parte el culo Ahora mismo vengo y yo ya te gano seguro Y con este Caletri en la boca me parece que podemos jugar hasta el Fórmula 1 Yo, hermano, a veces vengo a ganar Yo, hermano, eres una perra y un payaso Tuviste que hacer una batalla en saberla porque eres un payaso Y nadie te hacía caso Yo me hacía caso, por favor, si luego tú llegaste Y te pusiste con el guasa a llorarme y a suplicarme Porque coño te apuntaste Si luego eres tan chico que no te hace falta nada Solo mirarme y te la acabaste Eso es lo que saco Te agachaste, no me dices nada, primo Solo te asesino, tú eres un lastre Lo que pasa es como un golo Tú eres una copia de saco Más que la agachaste y lo tragaste todo Lo traje todo Me hablas tú de copia No me vas a ganar y ya amparas Que yo soy una copia Y tú eres una copia más fuerte Que un puto viviente con tu cara Yo te gano Que el estilo va Porque vengo con el chile Y a quien le viene con el papá Esto es Mortal Kombat Con mi combo te reviento Porque en este tiempo yo te vengo a asesinar No me vas a asesinar, por favor No me llegas ni a por lluelo Claro que es Mortal Kombat Te estás enfrentando a Subcero Tú eres un retrasado Y encima un imprudente Que a Subcero nunca le va a cojar Si no tienes sangre caliente Las contesto al momento No me hace falta la estructura Igualmente son huevos, temáticas y locura Lo que voy sacando Por favor, quédate a tanta altura Todo mi médico entra a vértigo Y te quento la bruma Me metes la bruma Hermano, me comes tú el pene Yo tengo el estilo Y ya viene y te entretiene Yo soy un polluelo Y tú un gallo Pero no por nada Por ese pedazo de nariz Y por la bruma que tienes Yo te gano El estilo guapo viene Un slide, pacheca y lo remato Yo te voy a ganar Y me cargo alto, llaco En la segunda me como el segundo plato ¡Tiempo! Jurado, tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Vamos!